Ricalde Magaña. Como ya es muy tarde, empezaron a debrayar. Quienes defienden las corridas de toro ahora se escandalizan por el tema de los caballos y la charrería. Primero por ignorancia total, desconocimiento absoluto. Si alguien cuida a los animales, quiere a los animales, son los charros. La charrería ya, quien nos antecedió, dijo todo lo que significa para este país el deporte nacional, la historia. No saben el cuidado que se tienen con los animales. Lo propenso que están los caballos, las yeguas a tener cólico y morir. Y tienen que ser operadas. Cosa que muy difícilmente hacen con otros animales que los sacrifican. Están pendientes de ellos los veterinarios. Se les da alimento especial. Yo invitaría a que conozcan más a detalle, antes de emitir juicios de valor, respetables y respetuosos, por supuesto. Pero que acusan un desconocimiento profundo del tema de la charrería. Entonces, enhorabuena. Qué bueno que se está haciendo hoy día este reconocimiento. Porque en Quintana Roo increíblemente, a pesar de que no somos una zona eminentemente agrícola, menos el norte del Estado. Hay un gran gusto y una gran participación por la charrería. Y, por supuesto, mucha gente de a caballo, hombres y mujeres de a caballo. Entonces, felicidades a los que votaron. Y, insisto, hay que adentrarse para conocer este mundo de la charrería, que es verdaderamente fascinante y respetuoso. Y quiero terminar con esto. Si alguien quiere a sus animales, son los charros. Gracias.